... Arranca los competidores de la Copa Ángel María Gudiño, temporada del 96 La velocidad corresponde al ejemplar Reynel, el número 4 Reynel a la delantera, perseguido de Super Orinoco Ahora viene ubicándose por la parte central Romario en el tercer lugar En el cuarto por la parte externa viene Clever Dancer En el quinto viene Rado, el sexto es para Jai Danzig En el séptimo en Omao, octavo el Imperio, noveno Cúrtico El penúltimo lugar corresponde a Demon's Clock Luego se quedaron un tanto rezagados Edgemond Y el número 2, el caballo Crazy Joseph En 22, el primer parcial Super Orinoco tomó la delantera Clever Dancer ataca por la parte exterior en contra del puntero Dominando Super Orinoco Insiste Clever Dancer por la parte externa Ahora se cuela Rado por dentro en Omao y Romario que corre al quinto Super Orinoco en la delantera Rado ataca por la parte interior en contra del puntero Super Orinoco, Super Orinoco Rado sigue presionando Clever Dancer lo hace por la parte exterior Romario viene el cuarto en Omao al quinto Rado toma la delantera Cuando vienen a entrar a la recta final Super Orinoco insiste ahora por fuera Super Orinoco en contra de Rado Rado resiste por dentro, Super Orinoco mantiene el segundo Clever Dancer corre en el tercer lugar En plena recta final, Rado está adelante Castigado, domina Rado la carrera Número 1, Super Orinoco para el segundo Romario ataca fuerte al final Domina Rado la carrera Trae ventaja Super Orinoco tratando de mantener el segundo Romario ataca fuerte para el segundo Domina Rado el 1 Les ganó Rado Segundo Super Orinoco Tercero Romario Cuarto Esmón En el quinto Demon Clock En el sexto Clever Dancer Séptimo el Imperio Octavo Cúrtico Noveno el Caballo en Omao Luego Crazy Josep Haidansi en arriba en el último lugar La victoria es para el número 1 Rado Arrancan los competidores de la segunda válida Para el juego de 5 y 6 La salida es muy mala para Ocurrente Quedó eliminado en la partida Viene por la parte central Cabo Negro El número 8 Saca medio cuerpo de ventaja Sobre el número 11 El Brigadier Que por la parte exterior se le coloca medio cuerpo Ahora viene por la parte interior Tratando de avanzar el caballo Potosí Potosí corre en el tercero Chin Chin se ubica en el cuarto Y Lod Iber por la parte interior Viene el quinto En el sexto lugar Mister Ignacio En el séptimo trata de avanzar por fuera El caballo Slup Time Mientras vienen un tanto rezagados Conan Doyle El caballo Guayquerí Terciazo Y su vertigo Que está en el penúltimo Ocurrente fuera de carrera Dominando ahora el Brigadier Que por la parte exterior Tomó la delantera Trata de resistirse por dentro El caballo Cabo Negro Cabo Negro de nuevo a la lucha Cuando entran ya a la recta Final Cabo Negro Entra adelante en la recta El Brigadier mantiene el segundo Lod Iber ataca por la parte interior De Potosí Lo hace por la parte central También trata de avanzar fuerte Maki El número 7 por centro de cancha Aunque tiene el contratiempo Y busca otra línea Lod Iber Se le cuela por dentro Maki Y también Chin Chin por centro de cancha Igualmente Potosí 7 Decide en la carrera Lod Iber está adelante Domina Lord Iber El número 2 Y le ganó Lord Iber Segundo Chin Chin Tercero Maki Cuarto Potosí Quinto Supertivo En el sexto Terciazo Séptimo Mister Ignacio Octavo Guayquerí El noveno Para Subtime Décimo Cabo Negro Décimo primero El Brigadier Décimo segundo Conan Doyle Décimo tercero Ocurrente Décimo cuarto Y último Chin Chin La victoria para Lord Iber El número 2 En la segunda Válida para el juego De 5 y 6 Por cuadrar el tornillo Another Twin El número 7 Entrando al aparato De partidas Es la tercera De la válida Para el juego De 5 y 6 Ponto cercano A los 70 millones De Bolívares El juez de espera Arrancan los participantes De la tercera válida Retrasó Decide en el número 4 Queda en el último lugar También retrasa Negrobello Y el ejemplar Rael Por la parte interior Viene en velocidad My Pocket Del número 13 My Pocket Poniendo hasta 3 cuerpos De ventaja Sobre Another Twin Que corre en el segundo Ahora viene por la parte interior Greystock Al 5 Incorporándose a la lucha Manengo lo hace por fuera Se ha recuperado De Ciel Y de Ciel De viaje Viene hacia el segundo lugar En el tercero En el tercero Greystock En el cuarto Manengo Por la parte exterior Hanido el Twin Corre en el quinto En el sexto Teleamericano Luego trata de avanzar Titánico Posteriormente corre Raro Más atrás viene El caballo Tongolo Con el ejemplar Rael Mientras que trata De recuperarse un tanto El número 12 El caballo Winlex Domina la competencia Manengo Que de viaje Tomó la delantera Manengo Cuando vienen A la última curva Viene solo ahora En la recta Manengo Está adelante En el segundo lugar Trata de avanzar Titánico Por la parte interior Domina la competencia El caballo Manengo Insiste Titánico Por la parte interna Para el segundo lugar En el tercero Corre Greystock El número 5 Y trata de atropellar Dongolo Con Teleamericano Pero Manengo Ya luce El virtual ganador De la tercera Válida Para el 5 y 6 Y le se gana Fácilmente Manengo Ganó Manengo Segundo Greystock Tercero Teleamericano Cuarto no del Twink Quinto Bóngolo En el sexto lugar Raro En el séptimo Titánico Octavo de Sial Noveno Sargento Ortiz En el décimo Winlet Décimo primero Arriba el caballo Rael Los últimos lugares Corresponden a Tremedal Y Mike Packard La victoria es clara Para el número 9 Manengo En la tercera Válida Para el 5 y 6 Arrancan los competidores De la cuarta Válida Para el juego De 5 y 6 Retrasó Kizer Se quedó en el último lugar Penúltimo Turrón Comanés Y ante penúltimo Quedó el caballo Agricultor Por la parte central Paolín Viene a la lucha Con Pesco Pagano Pesco Pagano Por dentro Agricultor Por segunda línea Se acomoda Se acomoda Corollet El número 14 En el tercer lugar En el cuarto Corre Niu Intelligent El número 9 En el quinto Corre Gerlo Sexto Mister Camil Séptimo Los Flamingos Octavo Seben Win Noveno Corre Chepe Décimo Mi Bueno Décimo Primero Corre Turón Cubane Décimo Segundo El Catiriti Décimo Tercero Kizer Décimo Cuarto Y último El caballo Agricultor 22 Dos Los primeros 400 Paolín Siempre adelante Pesco Pagano Corre el segundo Ataca Niu Intelligent Por la parte exterior Viene a la lucha Por el tercer lugar Y también el caballo Coronel Jack Sigue en la lucha Domina Paolín Por dos cuerpos Niu Intelligent El ejemplar Pesco Pagano Por dentro Y por la parte exterior Coronel Jack Ahora se incorpora Seven Wings Por la parte central Entró adelante En la recta El caballo Paolín Paulín Está adelante Niu Intelligent Y Seven Wings Corren fuerte Seven Wings Por centro de cancha Domina Paulín La carrera Seven Wings Y por dentro Pesco Pagano Todavía sigue en la lucha Pesco Pagano Que vuelve a acercarse Domina Paulín Y ahora atropella Coronel Jack De nuevo Coronel Jack Por fe Seven Wings Seven Wings Por el centro A dominar el seis Seven Wings Domina Seven Wings Le ganó Seven Wings Segundo Pesco Pagano Tercero Lord Flamingo El doce Cuarto Paulín Quinto Coronel Jack Sexto Godlock Séptimo Agricultor Octavo Chepe Noveno Turrón Cumanés Décimo Niu Intelligent Décimo Primero Quince Décimo Segundo El ejemplar Mi bueno Décimo Tercero Mister Camille Décimo Cuarto Y último El Catiriti La victoria Para el seis El caballo Seven Wings En la cuarta Válida Para el juego De cinco Y seis Aló Aló Retirado Retirado Full of Money Están listos Los participantes De la quinta Válida Para el juego De cinco Y seis Arrancan Los competidores De la prueba Con problemas Chilo El catorce Se quedó En el último Lugar Implacable Queda en el penúltimo Y antepenúltimo Sir Lover Por la parte central Viene Dorian El número siete A la delantera El caballo Dorian Está tratando De avanzar Por la parte interior Está el ejemplar Palatone Por el centro De la cancha Y también Trata de incorporarse Implacable Con el silencio Por quinta línea Luego Bessy Vantop Se escapó Dorian Dorian Adelante Ahora Alchamed El número dos Corre en el segundo lugar Alchamed Corre segundo Viene antiguo El número cuatro Para el tercero Y el silencio Número ocho Corre para el quinto lugar Desde el fondo Trata de movilizarse Un tanto Mister Alomar El número once Cuando entran ya A la recta Final Dorian En la delantera En la quinta Válida Para el cinco Y seis El silencio Ataca por la parte Exterior Dorian Está adelante Cuando faltan Trescientos metros Antiguo Mantiene el tercero Domina la competencia Dorian El siete Con el silencio Para el segundo Antiguo Para el tercero Alchamed En pelea Con Mister Alomar Para el cuarto Le se gana Fácilmente Dorian El siete Ganó Dorian En el segundo En el segundo lugar Antiguo Antiguo El cuatro Tercero El silencio El ocho Por la parte Interior Alchamed Arribó Cuarto Número Dos En el quinto El once Mister Alomar En el sexto Implacable Séptimo Bésimo Octavo Octavo Chiloé Noveno Sé Luder En el décimo lugar El caballo Great Power El penúltimo Para Suburbio Y entró En el último lugar El caballo Palatone Entrando La yegua Azul Número Dos Para dar la partida De la última Competencia Arrancan Las competidoras De la última Del programa Retrás Un poquito Sentenciada Viene por la parte Central Misconchi En velocidad Ibefa Persigue por la parte Exterior Con mis timbradas Por la parte interna Dominándoles La competencia Misconchi Befa Por dentro Le plantea Lucha La yegua Misconchi Mis timbradas Está en el tercero Imprevista Corre cuarta Quinta Secretea Sexta Silent Deep En el séptimo lugar Trata de recuperarse La Jaime Luego corre La yegua Bella Melisa Está dominándoles La carrera Befa Que por la parte Interior Plantea Lucha La yegua Misconchi Misconchi Befa En pelea Por el primer lugar Mis timbrada Mantiene El tercero Trata de acercarse Secretea Por la parte Interiores Luego viene Por fuera La yegua Quincy Junto Con la yegua Bella Melisa Cuando entraron Ya a la recta Final Domina La competencia Misconchi Insiste Befa Por la parte Interior Mis timbrada Secretea Corre En el cuarto lugar Posteriormente Viene atropellando La yegua Quincy Enferoso Atropellada Por el centro Mis timbrada Tomó la delantera Secretea Y Quincy Corre fuerte Mis timbrada Adelante Secretea Y Quincy La número 7 Quincy Por la parte Exteriores En contra Mis timbrada Mis timbrada Adelante Le gana Mis timbrada Segunda Quincy Número 7 Tercero Secretea Cuarta Rush En el quinto lugar La yegua Ballesta En el sexto La AIMI Séptima Imprevista Octava Sentenciada Novena Bellame Lisa Décima Azul Décima Primera Seile Décima Segunda Arriba La yegua Pefa Y el último Es para Mis Conchi La victoria Es para Mis timbrada Número 6 En la última Del programa